¿Qué es la política? sino en algo que ellos llaman de alguna manera encuestas para definir a sus candidatos pero son las cúpulas de estos partidos los que realizan las encuestas a través de empresas contratadas por ellos mismos es decir que les son afines, que sirven a sus intereses y con eso pues le tapan el ojo al macho a los señalamientos de antidemocracia dicen fulano de tal no salió bien a las encuestas y por lo tanto queda afuera fulana de tal si salió muy bien a las encuestas y es la que va a ser la candidata esto pasó recientemente en Bacalar donde Tania Casamadrid estaba arriba pero muy arriba en las encuestas que mandó hacer el PRD sin embargo la dirigencia estatal se vio en un grave dilema cuando desde arriba es decir desde la cúpula desde las altas esferas del poder le dijeron a Jorge Aguilar Osorio el dirigente estatal del PRD que la candidata iba a ser otra otra que no salió muy bien a las encuestas entonces entonces ¿para qué sirven?